El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha recibido este miércoles a dos equipos de fútbol de nuestra ciudad, el Sporting Atlético y el UCDC. Junto al presidente han estado el consejero de Juventud, Deporte y Comercio, Nicolás Echich, el director general de Deportes, Sergio Aguilera y el asesor de Deportes, Fernando Rodríguez. La recepción a la que han acudido buena parte de las dos plantillas, juntos con sus cuerpos técnicos y el presidente, Mustafa Mateis, ha sido por el mantenimiento de la categoría del Sporting de Ceuta en el Grupo Cuarto de la División de Honor de Juveniles, en una temporada complicada salvada en el último minuto y por el ascenso a la Liga Nacional de los Juveniles del UCDC. El presidente ha ido saludando a todos los jugadores, técnicos y dirigentes de ambos equipos y al finalizar ha recibido las camisetas de los dos clubes que no dudó en ponérselas. El acto ha finalizado con la tradicional foto de familia que los jugadores y técnicos recordarán con cariño. ¡Viva la familia del Sporting! ¡Viva! 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 Gracias.